Con la firme intención de promover el cine en México y ahora sin salir de casa ante la pandemia que se atraviesa, el Festival Internacional de Cine de Morelia presentó su versión en línea, un proyecto en el que pondrá al alcance del público un ciclo con los filmes ganadores de dicho festival. Por medio de su portal compartió que el objetivo del proyecto es ofrecer un lugar virtual y gratuito donde el público pueda acceder a excelentes películas, a la vez que practican las medidas de distanciamiento social desde hace varias semanas. A partir del 6 de abril y hasta el 31 de mayo, el Festival Internacional de Cine de Morelia tiene disponible en su sitio para reproducción gratuita una selección de largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes mexicanos ganadores en ediciones pasadas del festival. La iniciativa enfocada a la promoción permanente de la cultura cinematográfica y de la creación de nuevos públicos tiene como finalidad darle continuidad a la misión de promover el cine nacional en todo México, ahora sin salir de casa. ¡Gracias!